Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Humberto Cifuentes, soy el coordinador académico del grupo de interés en oftalmología de la Universidad del Rosario. El día de hoy queremos agradecer y darle la bienvenida a la doctora Marcela Gómez, quien es médica de la Universidad Javeriana, es especialista en salud ocupacional y medicina del trabajo, también tiene maestría en epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene un doctorado en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy la doctora Marcela nos va a dar una charla sobre medidas de asociación, que son realmente importantes de aquí en adelante para todos los trabajos de investigación y demás que queremos llegar a hacer. Por otra parte, queremos agradecer a todos los asistentes de todos los grupos de interés de neuro, de neurocirugía y de alergia e inmunología, que todos somos parte del grupo Semineuros, del Semillero de Neurolos de la Universidad del Rosario, y también queremos agradecer y resaltar el gran apoyo que nos ha brindado CARBO, Colombian Association for Research in Vision and Ophthalmology. Y bueno, ahora sí, damos inicio a la charla. Le agradecemos mucho su presencia, doctora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación a los grupos de interés de la Universidad del Rosario, el grupo de Neuros, a Carlitos, a María Alejandra, a todos los que me invitaron a participar con ustedes. Me habían dicho que lo que querían era tener como una aproximación hacia las medidas de asociación en epidemiología. Entonces, la idea es, yo no soy demasiado amiga de las clases magistrales, como bien podrán decir los que han sido alumnos míos. Vamos a hacer como una aproximación a esas medidas. Yo tengo en este momento las personas que están asistiendo. Entonces, muy probablemente voy a preguntarle a alguno de ustedes. No se sientan, por favor, ni atacados, ni perseguidos, ni mucho menos. La idea es que todos aprendamos. Las preguntas están totalmente bienvenidas. Cualquier duda, cualquier aclaración en el momento en que surja, por favor, la hacen en el momento en que se dé. Si pido que alguien levante la mano, ahí tienen la manita para levantarla. Entonces, levantan la mano para contestar las preguntas. En este momento somos 25 personas y son las 4.09. Entonces, vamos a empezar. Carlitos, ¿puedo compartir pantalla? Sí, doctora, ya misma. Y está Alejandra de la Torre. Hola, Alejita. Hola, Marce, ¿cómo estás? Feliz de poderte oír acá. Es un lujo tenerte. Ay, tan divina. Bueno, yo aquí con los linfocitos. Bueno, ustedes son expertos. Los expertos me hacen el favor y no entran aquí a participar demasiado. Los demás son los que van a entrar aquí a meter la cucharada. Bueno, entonces vamos. Voy a compartir la pantalla con ustedes. A ver cómo hago esto acá. Aquí compartir. Y aquí vamos a ver la presentación. Perfecto. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, doctora. Sí, señora, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces. Bueno. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver hoy es la medición y cómo se interpreta la medición en epidemiología. Esto es tal vez uno de los aspectos más importantes porque nosotros tendemos a leer y tendemos a leer muchísimo en términos de medición. Y no siempre entendemos qué es lo que estamos leyendo o no sabemos cómo aplicar lo que estamos leyendo o no sabemos si creer a lo que estamos leyendo. Entonces, la idea es poder arrancar con esto. Como ustedes ven, este es un homenaje a Kino que murió hace unos días. Entonces, la presentación es toda con base en Kino. Bueno, empecemos por este artículo. Este es un artículo publicado en el British Journal of Cancer en el 2018 y habla sobre fumar el uso de cigarrillo y su relación con el cáncer de tiroides y es un estudio de coorte. Si podemos ver, nosotros arrancamos siempre por mirar lo que está pasando con el abstract. Es la primera parte que nosotros revisamos en un artículo. ¿Qué miramos dentro de un abstract? Cuando uno se enfrenta, no tiene la formación en epidemiología ni más faltada porque ustedes son estudiantes de medicina y todavía no tienen por qué tener esa formación, pero uno se enfrenta con el abstract y uno empieza a leer. Y en la medida en que empieza a leer, cada vez se va sintiendo más confundido. Y en la medida en que termina de leer, desearía no haber empezado a leer. Entonces, ¿qué confunde? Confunde el tipo de diseño. ¿Qué confunde? El seguimiento que se hace de los pacientes. Términos, como el término persona-tiempo. Las observaciones de asociación, que hablan de asociaciones independientes, asociaciones inversas, asociaciones directas. Entonces, las medidas, las medidas que se utilizan, en este caso el hazard radio, el intervalo de confianza. Los valores que definen la asociación y los intervalos que implican. Y lo que más nos confunde de todo esto cuando hacemos una lectura de un abstract son las conclusiones. Entonces, nosotros terminamos de leer un artículo de estos y lo que nos queda es que en este artículo, el hecho de fumar estaba asociado con una incidencia, con una menor incidencia de cáncer de tiroides en hombres. ¿Eso qué implica para nuestra práctica? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿La creemos? ¿No la creemos? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a usar? De esto es de lo que se trata esta charla. Entonces, ¿qué nos pasa después de que leemos un artículo de estos? Primero, tenemos que saber para qué midieron. ¿Qué fue lo que midieron? ¿Cómo lo midieron? ¿Cómo interpreto los resultados que fueron producto de esas mediciones? ¿Qué efecto tienen esos resultados sobre mi práctica clínica? Y tal vez lo más importante de todos es cómo traduzco esos resultados para que mis pacientes entiendan y puedan tener un beneficio de toda esa lectura que hice yo. Para esto, empecemos por qué es medir. Entonces, Carlitos, primera víctima, ¿qué es medir? Pues, depende de lo que estemos hablando, pero medir en general es sacar un valor a cierta cualidad o cantidad que haya en alguna situación que queramos interpretar. Ok, ok. Ana Sofía de los Ríos, ¿cómo estás? Ana Sofía. Hola, sí, qué pena. No podía prender el micrófono. No te preocupes. ¿Para ti qué es medir? Háblanos un poquito de qué significa medir. Pues, para mí medir, algo parecido a lo de Carlitos, es como sacarle algún número, algún objeto o alguna característica, poder como ponerlo en valores cuantificables para poder hacer más fácil como la investigación o algo así. Ok. Si pudiéramos utilizar una palabra que es totalmente sinónimo de medir, ¿qué palabra se te ocurre podríamos usar, Jesús David? Pues, yo creo que objetivizar. Puede ser, puede ser. A ver, Daniel Fernando, una palabra que nos defina medir. Una sola palabra. Cuantificar. Cuantificar, puede ser. La que estoy pensando también empieza por C. Calcular. Calcular, casi, casi. Bueno, vamos a mirar entonces. Medir significa comparar. Entonces, la base de la epidemiología es la comparación. Y la medición tiene la comparación implícita. Y es lo que utilizamos para hacer interpretaciones. Yo puedo cuantificar. Yo puedo evaluar. Yo puedo aproximarme a un parámetro, pero siempre tengo que comparar. Cuando yo estoy midiendo, estoy comparando contra un parámetro de una regla, por ejemplo. Cuando yo estoy pesando, estoy comparando contra un parámetro que me da una báscula. Entonces, que tengamos clarísimo que la palabra medición implica, tiene implícito el hecho de comparar. ¿Y para qué medimos? Medimos, es la base para hacer las interpretaciones en salud. Ya sea que lo estemos comparando con parámetros individuales, es decir, con un parámetro que ya está establecido como una báscula, un tensiómetro, un termómetro, o cuando queremos hacer una comparación entre grupos. Esa comparación entre grupos se llama una medición. Y ahí vamos a ver cómo funciona esa medición. Para empezar, antes de dirigirnos directamente a las medidas de asociación, hablemos un poquitico de las medidas de frecuencia. Traje esto a colaciones porque son una serie de conceptos básicos que tenemos que manejar. Porque si no conocemos cómo son las medidas de frecuencia, va a ser difícil manejar las medidas de asociación. ¿Para qué servirán las medidas de frecuencia? Las medidas de frecuencia básicamente se utilizan para identificar, y ahí sí volvemos a lo mismo para cuantificar o para comparar lo que está sucediendo dentro de un grupo. Dentro de un grupo y simplemente podamos darnos una idea de cómo funciona ese grupo. ¿Y cuáles son esas medidas de frecuencia? Entonces tenemos esta primera que ustedes la deben haber oído. Es una razón. La razón, si volvemos a las matemáticas de los quebrados que veíamos en el colegio, es el cociente en el que el numerador no está incluido en el denominador. Su rango va de cero a infinito. Y tenemos como ejemplo la razón de hombres y mujeres, podemos decir el 4 a 1, por ejemplo, para alguna enfermedad, o la razón de enfermos sanos. Y ahí tenemos la fórmula de la razón, que es el cociente no está incluido dentro del, el numerador no está incluido dentro del denominador. Después de eso tenemos la proporción, en la que el cociente sí, el cociente establece que el numerador sí está incluido en el denominador. Las proporciones ya van entre rangos entre cero y uno, o si lo placentamos en porcentajes van entre cero y cien. Por ejemplo, la proporción de mujeres dentro de un grupo de hombres y mujeres. Entonces ahí está la fórmula, que es la proporción es igual a sobre a más b, o si lo vamos a hacer porcentualmente, es la misma fórmula, pero multiplicada por cien. La tercera es una tasa. La tasa es una proporción. Pero la diferencia que tiene es que involucra el concepto tiempo. ¿Y para qué se usan las tasas? Se usan para indicar la velocidad con que un proceso o evento se produce. Tenemos como ejemplo la tasa de mortalidad, que es la proporción de funciones registradas con respecto a la cantidad de individuos totales que habitan en una población, o en una ciudad, o en un país. Entonces tenemos que la fórmula es a sobre a más b multiplicado por persona-tiempo. Bueno, ¿qué otras medidas de frecuencia tenemos? Tenemos la prevalencia, la famosísima prevalencia. Entonces, la prevalencia representa el número de individuos de una población que presentan el evento en un momento o en un periodo de tiempo determinado. Hay una definición clásica que dice que es el número de casos nuevos y casos viejos que se encuentran en un periodo de tiempo sobre la población total que ha sufrido ese evento que estamos hablando. ¿Cuáles son las características que tiene la prevalencia? Primero, que es un indicador estático. Es decir, es en un momento temporal y lo que indica es una carga de evento. Y la otra característica importante que tiene es que se ve afectada por la velocidad de la aparición que tiene ese evento y por su duración. Después de eso, entonces, tenemos la incidencia. La incidencia representa la aparición de casos nuevos. Aquí estamos hablando solamente de casos nuevos. De una condición dentro de una población susceptible de sufrir esa condición durante un periodo de tiempo. Tenemos que la incidencia, entonces, es el número de eventos nuevos sobre la población a riesgo multiplicada por el tiempo que estamos hablando. Las características es que, a diferencia de la prevalencia, es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente, siempre nos referimos a la primera aparición y depende del tiempo de seguimiento, por lo que no se permiten entradas de nuevos individuos durante ese seguimiento. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok. Bueno, ya conteniendo el concepto básico de cómo funciona esto, por favor, recuérdenlo. Entonces, vamos a mirar qué son las medidas de asociación. Las medidas de asociación son las que sirven para valorar la fuerza de una relación estadística entre un posible factor o condición de riesgo o un factor de protección versus un evento que resulta de eso. Entonces, lo que yo siempre les digo, para que no lo olviden, es que la relación de asociación siempre, siempre es así. Siempre vamos de la exposición o factor de riesgo a desarrollar un desenlace. Nunca vamos al revés. Y cuando miremos la parte de diseños, van a ver que siempre se maneja de esta manera lo que es el punto en donde el investigador se encuentra ubicado y que determina el cambio del diseño. Pero no se les vaya a olvidar que siempre vamos de la exposición al desenlace. Bueno, ¿cómo se construyen las medidas de asociación? Entonces, las medidas de asociación se construyen en términos generales a partir de la comparación de medidas de frecuencia. Entonces, por ejemplo, podemos hablar que es una razón de incidencias o podemos hablar que es una proporción. Y en las medidas de asociación, siempre la exposición se compara cuando el factor está presente con respecto a otro factor, a otro grupo donde el factor no está presente. Tenemos que tener en cuenta sobre este punto que ahorita lo vamos a aclarar un poquito más que las medidas de asociación guardan una estrecha relación con los diseños de investigación y dependen básicamente del diseño que estemos utilizando las medidas que vamos a utilizar. Entonces, miremos cuáles son los grados de evidencia en investigación. Empecemos por el primero, que son los estudios observacionales descriptivos. Dentro de los estudios observacionales descriptivos, entonces tenemos los estudios de reporte de caso, las series de caso y los estudios de corte transversal no comparativo. Estos estudios son el primer nivel de la evidencia, el primer escalón de la evidencia y aún a pesar de que son muy buenos y son muy útiles para proporcionar evidencia, están en la escala más baja, no por calidad, sino en la escala más baja de la evidencia que proporciona. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que proporcionan baja evidencia? Significa que no siempre son repetibles. Generalmente se realizan con base en eventos raros o eventos que no son comunes y por lo tanto lo que sirven es para generar preguntas de investigación, más que para tener conclusiones reales sobre investigación. Después de estos, en el segundo escalón están los estudios observacionales analíticos, en donde están los estudios de corte transversal comparativo, los estudios de casos y controles y los estudios de corte. En estos ya vamos a trabajar con dos grupos. En los primeros tenemos un solo grupo sobre el cual estamos haciendo medidas de frecuencia, no podemos hacer asociación porque es un solo grupo. Luego venimos a estos estudios observacionales analíticos donde estamos trabajando con dos grupos. Aquí ya podemos empezar a pensar en medidas de asociación. Luego vienen los estudios experimentales que por excelencia son los estudios que se reconocen con un grado alto de evidencia dentro de los estudios controlados o dentro de los estudios de dos grupos, comparativos de dos grupos. Luego vienen los estudios de correlación y concordancia que son los que se utilizan para mirar cómo se mueve una variable dependiente con relación a las variables independientes y qué relación guarda la una con la otra. Y por último tenemos los estudios integrativos que son los que más alta evidencia nos proporcionan y que los sujetos de investigación en lugar de ser personas son estudios, es decir, son estudios de estudios. Y en estos tenemos el análisis económico, las revisiones sistemáticas de la literatura y los metanálisis. ¿Sobre cuáles nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar sobre estos cuatro tipos de estudio que son los experimentos clínicos controlados, los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte transversal comparativo. Siguiendo con el tema de asociación, entonces vamos a hablar nuevamente que la relación es desde un factor de riesgo hasta un desenlace. Para poder establecer qué tipo de estudio es, no se modifica la relación. Lo que se modifica es el sitio en donde se encuentra ubicado el investigador. Esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, cuando el investigador se encuentra ubicado al inicio del estudio o se encuentra ubicado en la parte prospectiva del estudio, el estudio va a ir hacia adelante en el tiempo y el investigador va a poder evaluar desde el principio qué pasa con ese desenlace. Si quisiéramos comparar estos estudios, estos estudios serían de incidencia o de prevalencia. Jerónimo. Doctora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Cuando ves el ojito que está parado en donde está parado y es un estudio prospectivo, ¿estos estudios son de incidencia o de prevalencia? Si es prospectivo, uno miraría más bien la incidencia. Uno va a ver los casos nuevos. Correcto. Muy bien. Entonces, los estudios prospectivos, es decir, donde está parado nuestro muñequito acá, miden incidencia. Por eso también se llaman estudios de incidencia. Y dentro de esos estudios, ¿cuáles tenemos? Tenemos los estudios experimentales y los estudios de cohorte. Tenemos que tener en cuenta que estos son estudios de incidencia. Bueno, ¿qué pasa cuando nuestro muñequito está? Fíjense que no ha cambiado la relación factor de riesgo-desenlace, pero ahora miren para donde está mirando el muñequito. Está mirando hacia atrás. Daniel Fernando, Rangel, ¿estos estudios serán de prevalencia o de incidencia? De prevalencia. ¿Perdón? El retrospectivo. Sí, pero ¿qué está midiendo? ¿Incidencia o prevalencia? Esto, prevalencia. ¿Por qué? Pues va a ver esto los casos que hubo en determinado tiempo, en pasado. Correcto, está mirando los nuevos y los pasados. Es difícil establecer cuáles son, si son los nuevos o son los pasados. Entonces, estos son los estudios de prevalencia y tenemos el estudio de casos y controles. ¿Y qué pasa cuando nuestro ojito o nuestro investigador se para en la mitad? Estos estudios, ¿cómo se llaman, doctora Alejandra de la Torre? Ensayos clínicos. No, señora, estos, los que están en la mitad de la foto. Ah, son una corte transversal. Correcto, son los estudios de corte transversal, que son los que están mirando el factor del riesgo y el desenlace simultáneamente. Usualmente, este tipo de estudios, la gran mayoría de las veces, este tipo de estudios, ¿qué midan? ¿Incidencia o prevalencia, Laura Catalina Botero? Doctora, qué pena me podría repetir la pregunta. Mira dónde está el ojito de la mitad con su lupita. ¿Qué estará mirando? ¿Incidencia o prevalencia? ¿Prevalencia? Muy bien, prevalencia. Muy bien. Bueno, espero que les haya quedado claro esto y siempre recuerden en dónde va el ojito. El ojito es muy importante porque ese es el que nos va a definir cómo vamos a manejar esas medidas de asociación y ya van a ver por qué. Entonces, cuando estamos hablando de factores de riesgo, siempre tenemos un grupo de expuestos al factor de riesgo y un grupo de no expuestos a ese factor de riesgo. ¿Qué va a pasar con esos expuestos y esos no expuestos? Que una vez terminemos el estudio, van a sufrir el desenlace o van a no sufrir el desenlace. Pues esas son las opciones que tenemos. Cuando se dan esas cuatro opciones, entonces se genera una cosa que se llama una tabla de dos por dos. Las tablas de dos por dos, arbitrariamente, se han asignado las casillas A, B, C y D para representar los sujetos que se encuentran ubicados en cada uno de ellos. Entonces, rapidísimamente, Valentina Dumar, ¿qué es A? Buenas tardes, doctora. ¿Serían los expuestos que sí presentaron el desenlace? Muy bien. B, Doménico. Pues los expuestos que no lo presentaron. Muy bien. Laura Sara, ¿te sé? Los no expuestos que presentaron la enfermedad. María Triana, ¿de? Los no expuestos que no presentaron el desenlace. Perfecto. Muy bien. Y ahora, ¿quiénes son A más B? Daniela. Son todos los expuestos, doctora. Muy bien. Con y sin el desenlace. Perfecto. ¿Y quiénes son C más D? Alejandra Bustos. ¿Qué? Los no expuestos, doctora. Muy bien. ¿Cómo estás, Alejandra? Bueno. Muy bien. Diego Polanía. ¿Y quiénes son A más C? Serían los que presentan la enfermedad, doctora. Correcto. ¿Y quiénes serían B más D, Dora Victoria? Todos los que no presentan la enfermedad o el desenlace, doctora. Muy bien. Y ahora viene el más difícil con lo que quedan totalmente eximidos. Luisa Peña, ¿quiénes son estos? Pues son todos, ¿no? Los expuestos y los no expuestos independientemente de si presentan o no el desenlace. O sea, toda la población. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, tenemos claridad en nuestra tabla dos por dos. No podemos olvidar cómo funciona la tabla dos por dos. Con base en eso, entonces, vamos a empezar a hablar de nuestras medidas de asociación. Realmente, las medidas de asociación todas se comportan de una manera muy parecida. Hay varias acepciones a las medidas de asociación, pero las que nos vamos a enfocar directamente en esta charla van a ser dos específicamente. La primera es el riesgo relativo. Entonces, si vemos nuevamente nuestro factor de riesgo, lleva nuestro desenlace. Está nuestra tabla dos por dos. Tenemos nuevamente nuestros expuestos denotados por una E, los no expuestos denotados por una E sin la exposición. Y miren quién está acá. Es decir, el riesgo relativo se aplica a qué tipo de estudios. María Alejandra Fonseca. El riesgo relativo a los estudios de tipo prospectivo. Correcto. O sea, ¿cuáles? Coorte. Y. Es experimentales. Exacto. Entonces, los estudios prospectivos, cohortes y experimentos clínicos se manejan con el riesgo relativo. La razón es porque son estudios de incidencia y ya vamos a mirar cómo se mide esa incidencia. Entonces, fíjense, el riesgo relativo se define como la probabilidad entre los expuestos dividida por la probabilidad entre los no expuestos dividida por la incidencia entre los no expuestos. Entonces, William Andrés, ¿esto es una razón o una proporción? William. ¿William? ¿Es una razón o una proporción? William. ¿Una razón, doctora? Correcto. Es una razón porque el numerador no está incluido dentro del denominador. Entonces, miren la fórmula. Entonces, tenemos la probabilidad de que se dé el evento entre los expuestos sobre la probabilidad de que se dé el evento entre los no expuestos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad en los expuestos? Jerónimo, dímelo con letras. ¿La probabilidad en los expuestos? ¿Sería el RR en letra? No, solamente ¿cómo sería la probabilidad en los expuestos? ¿La incidencia en los expuestos? La incidencia en los expuestos sería A sobre A más B. Muy bien. Y Gabriel, ¿cómo sería la probabilidad en los no expuestos? ¿Gabriel? Laura Boada, que creo que no te había preguntado. ¿Cómo es la probabilidad en los no expuestos? Hola, doctora. Buenas tardes. Es C sobre C más B. Muy bien. Entonces, la fórmula de riesgo relativo es A sobre A más B sobre C más D. Muy bien. Y eso es lo que nos va a dar la explicación de que si el riesgo relativo es menor que 1, significa que la exposición a ese factor de riesgo reduce la probabilidad, reduce el riesgo en el desenlace. El RR igual a 1 significa que no existe ninguna relación entre la exposición y el riesgo. Y el RR mayor que 1 es que la exposición aumenta el riesgo. ¿Queda claro ese? Muy bien. Ahora vamos al riesgo relativo indirecto, que es el OR o el odds radio. Entonces, como podemos mirar, nuevamente volvemos a factor de riesgo y desenlace. Y tenemos nuestros estudios que son este y este. Entonces, ¿para qué estudios aplica el riesgo relativo indirecto o el OR? Doménico. Creo que no está. Es para estudios retrospectivos. O sea, ¿cómo se llaman estos? Retrospectivos. Transversales. Casos y controles y corte transversal. Exacto. Casos y controles y corte transversal. Entonces, riesgo relativo aplica para experimentos clínicos y estudios de corte. Riesgo relativo indirecto o OR aplica para estudios de corte transversal y estudios de casos y controles. Ojo con eso porque eso es supremamente importante y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Es el odds. El odds es un chance. Entonces, aquí no habla de probabilidades, sino habla de chance. Ese es un término que utilizan en la literatura americana y que no se puede igualar a una probabilidad. Aunque nosotros lo interpretamos igual, no se puede igualar. Entonces, es el chance de que ocurra el evento entre los expuestos sobre el chance de que ocurra ese evento en los no expuestos. Entonces, ¿cuál sería el chance en los expuestos? Daniela. Diego. No, no sé, doctora. ¿Cuál sería el chance? ¿Quién quiere contestar? A sobre B, doctora. A sobre B. A sobre B. Es el chance en expuesto sobre el chance en no expuesto. Si tú miras, Diego, aquí no estamos hablando de incidencias, no estamos hablando de tomar la totalidad de los pacientes, sino simplemente estamos diciendo, expuestos sí, expuestos no. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de los dos tenga el desenlace? Y el chance en los no expuestos en ese caso, ¿cuál sería entonces, Diego? C sobre B, doctora. Muy bien. Entonces, tenemos que es A sobre B dividido C sobre D. Al hacer el producto de esto matemáticamente, nos da que es A por D, es un producto cruzado, A por D sobre C por B. ¿Correcto? Cuando el OR da menor que 1, volvemos a lo mismo. La exposición reduce el riesgo. Cuando el OR es igual a 1, no hay relación entre la exposición y el riesgo. Y cuando el OR es mayor que 1, la exposición aumenta el riesgo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sí, doctora, yo tenía una duda. Digamos si el riesgo relativo resulta ser 1.5. ¿Cómo se leería ese con respecto a si estuviéramos leyendo un OR de 1.5? Ya te lo voy a mostrar. Dame un segundo. Ten pendiente esa pregunta. Ya vamos a pasar después de esta diapositiva bien esta pregunta. Entonces, aquí podemos ver qué es lo que significa ese 1, el menor de 1 y el mayor que 1. Bueno, asumamos que estamos hablando de un tratamiento y que el desenlace positivo en este tratamiento es que el tratamiento va a ser bueno para el paciente y el desenlace negativo es que el tratamiento va a ser perjudicial o va a ser malo para el paciente. Imaginémonos que hicimos el estudio, imaginémonos que hicimos un estudio experimental con respecto a ese tratamiento y el riesgo relativo nos dio 1. Conclusión, no se sabe si el tratamiento es benéfico o perjudicial. No sé, ¿ustedes están viendo mi mouse? Sí, doctora. Sí, doctora. No se sabe si el tratamiento es benéfico o perjudicial. Aquí pasa algo muy similar porque está prácticamente encima del 1. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos en este lado? Por ejemplo, aquí está este riesgo relativo y aquí está este otro riesgo relativo. Nos dice que el tratamiento es perjudicial. Y si nos vamos para este otro lado, nos dice que el tratamiento es benéfico. Entonces, de este lado tenemos los factores de riesgo, de este lado tenemos los factores protectores y aquí tenemos cuando no existe ningún tipo de relación. Ahora, para contestar la pregunta de Laura, existe una manera en la que uno puede hacer esos intercambios. Estas son las fórmulas de intercambio y para hacerte la respuesta a tu pregunta, siempre hay que tener en cuenta que lo que marca el hecho de que un estudio sea de incidencia o de prevalencia es que si yo utilizo la medida de asociación inadecuada, los resultados muy probablemente me van a dar que, Juliana Reyes, que. Doctora, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo un estudio de cohorte y le hago 1R? Recuerda que el estudio de cohorte es un estudio de incidencia y el OR es para estudios de prevalencia. ¿Qué va a pasar si yo le hago a un estudio de cohorte 1R? Voy a tener los valores contrarios. ¿Serán contrarios? ¿Quién puede contestarme eso? Carlitos, ¿por qué tan callado? Estaba pensando. Me imagino que en ese caso, pues, teniendo en cuenta que son de incidencia, pues, como no. O sea, creo que en ese caso no sería tan grave como si pasara al revés, porque al revés tendríamos que tener el número de pacientes con la exposición en riesgo. Entonces, no sé si estoy mal, pero creo que igualmente no se podría hacer. O sea, se podría hacer en ese caso, pero al revés no se podría hacer. Bueno, ojo, 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 porque fíjense, ¿quién fue el que me dijo de los estudios de prevalencia cuando pregunté, creo que fue Jesús David o fue Jerónimo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, no me acuerdo quién fue, pero entonces repitamos. Recuerden que los estudios de prevalencia, ahí es donde uno tiene que tener eso presentísimo. Los estudios de prevalencia, es decir, los casos y controles y los estudios de corte transversal están tomando casos nuevos y casos viejos. Están tomando la totalidad de casos en un periodo de tiempo determinado. A esos estudios yo le hago un OR. Los estudios de incidencia solamente están tomando los casos nuevos en un momento dado sobre una población que está libre de ese evento en ese momento. Y a esos les hago un RR. Entonces, mire, empecemos con el primer escenario. ¿Qué pasa si a un estudio de corte que mide incidencia, es decir, solamente casos nuevos, yo le hago un OR? ¿Qué resultado me va a dar? Me va a dar un resultado erróneo porque va a estar tomando pacientes, o sea, si le hago OR, estaría tomando pacientes que ya presentan la enfermedad cuando no deberían presentarla aún. Erróneo, ¿cómo? Utiliza una palabra que tiene estimado en su redacción. ¿Sobre o subestimado? ¿Sobre o subestimado? Correcto. Espero que todos hayan entendido eso porque esto es súper importante. Si yo a un estudio de corte transversal que solamente me están midiendo casos nuevos, lo analizo como si estuvieran incluyendo casos nuevos y casos viejos, ese OR me va a dar una sobreestimación del valor. Entonces, por decir algo, Laura, yo después les doy esta diapositiva, pero ¿ya te quedó claro lo de los intercambios que voy a volver a cambiar? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, si yo cojo mi estudio de corte y digo que en mi estudio de corte o en mi estudio experimental resolví hacerle un OR y no hice la conversión y no lo convertí en RR, sino me quedo con el OR porque yo pienso que eso está muy bien hecho. Y de hecho, antiguamente a veces se hacía eso o a veces lo llaman el OR ajustado. Un OR ajustado es cuando se hacen ese tipo de ajustes. Pero no, supongamos que yo me quedo con mi OR, no se me confundan, con mi OR en un estudio de corte o experimental que requeriría un estudio de riesgo relativo. Y me dice que el factor de riesgo está por acá en tres. Ese valor, ¿qué tan real es, Jerónimo? Estaba subestimando los casos nuevos. Está, 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 está sobreestimando. Acuérdate que está. Sobreestimando. No, sí, yo, a ver, volvamos nuevamente. Me voy a devolver aquí para que no nos perdamos. Vámonos acá, acá. Vámonos al RR, ¿correcto? Aquí solamente voy a meter casos nuevos, solamente. Pero yo resuelvo que no lo voy a analizar con RR, que es como se debe analizar, sino lo voy a analizar con OR. El OR está asumiendo que no son casos nuevos, que son casos nuevos y viejos. Al hacer eso, el resultado que me va a dar es un resultado sobreestimado, ¿correcto? ¿O a alguien no le queda claro eso? Sí, correcto. Listo. Ahora, si lo hago al revés y cojo mi estudio de casos y controles y en lugar de hacerle un OR a mi estudio de casos y controles, le hago un RR, ¿qué pasaría? Estoy subestimando porque solo tendría en cuenta los casos nuevos. Exactamente. Y es tan grave que pase eso que uno no le puede hacer un RR a un estudio de casos y controles. Entonces, normalmente cuando ustedes vean un RR calculado en un estudio de casos y controles, ese RR no tienen ni idea de dónde salió porque no se puede calcular, porque no existen incidencias. ¿Todos entendieron eso? Clarísimo, doctora. Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta este momento? Esto ya lo tienen ahí. Bueno, y ahora viene la otra parte que es bien interesante. Y es que por el hecho de que un factor de riesgo y un desenlace estén asociados, eso no significa que exista una causalidad. ¿Qué es causalidad, Dora Victoria? Que el factor de riesgo que yo estoy midiendo sí sea como tal el, digamos, que el culpable del desenlace que estoy diciendo. Tal cual, hasta con la palabra culpable y todo. Muy bien. ¿Y yo cómo hago para saber eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Medidas estadísticas de P-Valor? Medidas estadísticas de P-Valor, sí, puede ser. Esa puede ser una alternativa. Pero imagínense que en 1965 un señor que se llamaba Sir Austin Bradford Hill se inventó esta tablita porque estaba desesperado que todo el mundo resolviera que las causas que estaban buscando tenían una relación causa-efecto en todos los estudios que se publicaban o que se hacían. Él no lo planteó como unos criterios de causalidad. Y de hecho, desde Aristóteles hay muchísimas maneras de evaluar la causalidad. Hay otros que son los de Rothman, están estos, están los de McMaster. Pero estos son tal vez los que más se utilizan y los que ustedes más van a ver. Se llaman los criterios de Bradford Hill. Donde él oye era que le estoy diciendo criterios, yo creo que no me volvería a hablar, aunque no nos conocimos. Pero no son criterios, son como indicaciones para uno poder establecer si un factor está, la asociación es causal con el desenlace o no. Y esos criterios son nueve. Entonces uno tiene que mirar primero la temporalidad. Es decir, que la causa siempre preceda al efecto. Y aquí, como ustedes ven, dicen, no todos los estudios permiten establecer que la exposición estuvo presente por tiempo suficiente antes de que se manifestara el efecto. Por ejemplo, ¿qué tipo de estudio no me permite establecer claramente la temporalidad? Gabriel. ¿Gabriel? Creo que no anda por ahí. Luisa. ¿Cuál es el único que sé que no hay manera en que tú puedas establecer la temporalidad? No sé si de pronto en los retrospectivos. Vamos a mirar. ¿En cuál de estos tres? ¿En cuál de estos tres? ¿Aquí puedes establecer la temporalidad? ¿En este? Sí, doctora. Perfecto. ¿Aquí? Pues más o menos. Más o menos. ¿Y aquí? Pues no. ¿Por qué no? No, doctora, no les he respondido. ¿Por qué es una foto? Porque es una foto. Porque estás mirando al tiempo el factor de riesgo y el desenlace. Un estudio de corte transversal, si yo digo, por ejemplo, pacientes hipertensos que comen chocolate. Estoy mirando al tiempo que comieron chocolate y que les dio hipertensión. ¿Yo puedo decir con eso que el chocolate es un factor de riesgo para que se presente hipertensión? No hay manera, porque no hay temporalidad. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, sí, doctora, gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ese es el primer criterio de causalidad. El segundo es la fuerza de asociación, que era lo que decía Carlitos, que es el P-valor, que es la magnitud de la asociación. Entonces, entre más grande sea la asociación, la probabilidad es mayor de que la relación sí sea causal. Por ejemplo, ahí lo dice un fármaco que reduce la mortalidad cinco veces, es mucho más probable que sea un factor causal que un fármaco que la reduce 0.2. Entonces, este es una que se llama fuerza de asociación. El otro que es la dosis-respuesta, que la dosis-respuesta son estos dos, que es el gradiente biológico y la reversibilidad. A mayor exposición, mayor suceso del evento. Aquí lo hablan como enfermedad, pero entre más me expongo, más sufro el evento. Y entre menos me expongo, menos sufro el evento. Eso se llama gradiente biológico. Consistencia quiere decir que no solamente yo sea el único que haya visto esa relación, sino que cuando yo hago repetidamente esa, repito en diferentes estudios o repito en diferentes pruebas, ese mismo proceso de asociación me va a dar el mismo resultado. El otro es la plausibilidad biológica, es decir, que tenga la posibilidad de que realmente el factor de riesgo en términos biológicos pueda producir el evento que estamos hablando. Hay un estudio clásico que encontró una fuerza de asociación y se utiliza muchísimo en causalidad que habla del estrato socioeconómico y la religión. Y la conclusión de ese estudio es que las personas pobres son más propensas a ser religiosas que las que son menos pobres. Eso es uno de los estudios que habla sobre la plausibilidad y no existe ningún argumento que pueda soportar una conclusión como esa. Luego viene la especificidad. En la especificidad es que una sola causa produce un solo efecto. Ahí el caso clásico es la tuberculosis. La tuberculosis solamente se produce por el vacilo de coca. Si ponemos cualquier otro bicho a producirla es muy probablemente que no se produzca. Que existe evidencia. Esta no es tan importante pero que existe evidencia experimental. Que exista analogía. Es decir, que ya se hayan hecho estudios que permitan establecer esta relación. Entonces, si ustedes ven cuando uno vuelve acá y dice no toda asociación es causal. Para uno poder hablar de causa tiene que tener todos estos argumentos. Cuando ustedes escriban sus discusiones de los trabajos o cuando hagan todo esto siempre que hablen de asociación es diferente tener asociación estadística que solamente es esto que se llama fuerza de asociación a tener una asociación causal. Bueno. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con base en lo que ya hemos visto sobre este artículo. rápidamente porque creo que ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, yo voy a tratar de poner aquí el marcador. Espera un momentico cómo se pone esta cosa aquí. Se pone por acá. Y voy a poner un resaltador. Listo. Y vamos a empezar con la primera pregunta de Manolito. ¿Para qué midieron? Entonces, ¿Quién no ha hablado? Ahí están viendo el artículo, ¿sí, cierto? Sí, doctora. Bueno, vamos a cogerlos en orden, a ver. Carlitos, ¿para qué midieron? Dime dónde está y yo te lo subrayo. ¿Dónde lo encuentro? en el background. ¿Cómo se llama este artículo? Se llama Efectos de la Of Brassling In ¿De la inmovilización? De la inmovilización de adolescentes con escolesicidio idiopática. ¿En qué journal está publicado? En el Denny England Journal ¿Ese es un journal serio o no? Sí, doctora. Pues, cada uno tiene como sus escopos, pero este es muy bueno en varias cosas. No sé en cuáles, pero sé que es muy bueno. ¿Qué categoría tiene en términos de Q este? Creo que es Q1. Correcto. Es una revista Q1. Bueno, entonces, ¿para qué? Lo que ellos quieren, ahí está el título. Dime qué es lo que quiere hacer esta gente. Ver cuál es el efecto de la inmovilización en los pacientes con escoliosis. Y ahí está en el background. Sí. Muy bien. Por acá, aquí está. Bueno, entonces ya sabemos qué quieren hacer. O sea, ¿para qué están midiendo? Ahora, ¿qué es lo que están midiendo? Entonces, ¿quién quiere hablar? Laura Catalina, que andas como silencio. Valentina, que no ha vuelto a hablar. Valentina. ¿Qué es lo que quieren medir? Doctora, lo que quieren medir es pues que no sabría bien. bueno, aquí dicen que tomaron 242 pacientes. Pues lo que quieren medir es eso, la fuerza, pues la sensación que hay entre la inmovilización y el desenlace, pues ahí dicen la curvatura. sí, la progresión de la curvatura y el evento consiguiente que es la cirugía y por eso tomaron esos dos, pues el grupo de la inmovilización y el, según lo que estoy leyendo aquí rápido, el grupo de la inmovilización y los que no se inmovilizaron. Entonces podríamos decir que son pacientes con una indicación, podríamos decir que está aquí para que los inmovilizaran de acuerdo con su edad, con su inmadurez esquelética, con el grado de escoliosis, ¿correcto? ¿Podríamos decir eso? Sí, doctora. Eso fue lo que midieron, entonces midieron pacientes para ver qué grado de escoliosis tenían. Ahora, ¿cómo lo midieron? ¿Cómo lo midieron, Laura Zárate? Primero, ¿con qué tipo de estudio? Fue un corte aleatorizado. ¿Un qué? Perdóname. Fue un corte aleatorizado tipo de estudio, si no estoy mal. Bueno, entonces mira, lo que hicieron aquí, vamos a mirar, primero hicieron un estudio multicéntrico, ¿correcto? Ah, sí, perdón. Muy bien, y ahora miren lo que hicieron aquí. hicieron dos cohortes, una cohorte que tenía 242 pacientes, de los cuales 116 asignaron al azar a que los, a que les hicieran inmovilización y otros 126 que no les hicieron inmovilización. ¿cómo se llama este diseño? Alguien que conteste y se eczima. Experimental, doctora. Muy bien, ¿por qué? Porque hay una intervención que en este caso es la inmovilización. Perfecto, entonces es un estudio experimental, entonces ¿cómo lo midieron? Lo midieron con un estudio experimental multicéntrico en dos cohortes de pacientes, una que fue sometida a que le pusieran la inmovilización y otra que no fue sometida a que le pusieran su inmovilización. Ahora, vámonos a los resultados. ¿Cómo interpreto los resultados? Bueno, entonces, tenemos aquí que la tasa de éxito del tratamiento fue del 72% después de inmovilizarlos comparada con el 48% de éxito cuando no los inmovilizaron. ¿Correcto? Y aquí hicieron un OR ajustado para tratamiento de 1.93 con el 95% de intervalo de confianza y con que va de 1.08 a 3.46. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? Doctora, yo tendría mi primera pregunta. ¿Claro? Sí, sí es un estudio experimental porque utilizaron OR y no RR. Ajá. Bueno, muy bien. Y también ahí en el intervalo de confianza si es 1.08 estaría tocando el 1, ¿cierto? No, porque está por encima del 1. Ah, por encima del 1, sí, ya, a 3.6. Pero sí se debería utilizar RR en teoría. Ok, bueno, y aquí miren, aquí hicieron otro R de 4.11 que es comparándolos con este intervalo de confianza. Entonces, para el lector desprevenido, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión de esto sería que la inmovilización disminuye notablemente la progresión de las curvas en los pacientes con adolescentes, bueno, esto está chueco, con escoliosis. ¿Listo? O sea, sería la conclusión para el lector desprevenido. Alejandra hizo una apreciación que fue por qué usaron OR y por qué solamente ajustaron uno de los ORs, no ajustaron los dos. Entonces, ¿cómo voy a interpretar esos resultados? ¿Qué hago con esa información, Luisa? ¿Luisa? Se estarían sobreestimando los valores, ¿no? Ajá, ¿y entonces cómo interpreto eso? ¿Puedo interpretarlo como que están sobreestimados, podría ser? No serían los correctos, o sea, no podría confiar en esos resultados. ¿Y es probable que la asociación sí exista o no? No. Es probable que no. ¿O es probable que sea qué? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Por eso estaría tomando los nuevos. Y ahí estaría tomando todos. Entonces, fíjense en mi interpretación. ¿Qué efectos tendría esto sobre mi práctica clínica? ¿Qué harían ustedes con esta información? No confío en el artículo. Pero está publicado en el New England Journal of Medicine Q1, Alejita de la Torre. ¿Qué hacemos con este artículo? Una carta al editor. Una carta al editor, sí, señor. Una carta al editor. ¿Y qué hago si soy ortopedista con mi paciente? Buscar otro a ver qué dice y analizarlo bien. Ok. Porque pues no me puedo pegar de este. Bueno, entonces, en este artículo, este artículo fue la base para una revista que se llama Clínica Epidemiology y lo usó como una base, después se los mando con otros 10 artículos para mostrar cuál es el efecto de la sobreestimación del OR sobre el RR en los estudios experimentales y los estudios de cohorte. La sobreestimación en este caso específico de este estudio fue del 296%. O sea, eso no sirve para nadie movilizarlos. No sabemos lo que estaban diciendo, no sabemos si sirve, si no sirve o si es peor porque la sobreestimación estuvo en el 296%. Eso es una cosa absurda. Al hacer el cálculo real del RR de estos estudios era muy cerquita al 1. Entonces, fíjense muy bien lo que hace esa lectura. De la lectura del primer abstract que hicimos a la lectura del segundo abstract que hicimos, tenemos una serie de elementos de juicio que nos permiten más que poder juzgar o no juzgar un artículo porque de eso no se trata, es poder tener un criterio, un criterio clínico, un criterio médico que pueda ayudar a nuestros pacientes y que nos pueda ayudar a nosotros como clínicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este artículo? Doctora, en ese caso ¿se podría decir que tiene un sesgo de publicación el artículo para que los resultados les dieran y fueran susceptibles de publicarse pues más susceptibles o no? Pudo ser, aquí yo lo que creo es que fue una, ¿cómo se llama esto? Un error inocente, yo no creo que esto haya sido un error intencional sino fue un error inocente. Obviamente este, porque nadie publica en el New England Journal of Medicine tratando de hacer ese tipo de alteraciones. Yo creo que ellos hicieron una confusión conceptual entre el OR y el RR y los interpretaron de la misma manera. Lo que debían haber hecho en ese momento era haberlos transformado y haberlos dejado convertidos en su RR y haberlo publicado como tocaba pero es probable que no haya habido una asesoría o un conocimiento suficiente epidemiológico porque esto es básicamente ortopédico. Entonces no creo que haya habido detrás ese conocimiento pero sí obviamente se podrán imaginar el palo que les han dado y el que le dieron al editor y tanto que fueron bueno, a uno que lo conozcan ya sea por bien o por mal pero que lo conozcan fueron portada de la revista de Kika le pide en mi oliva que eso ya es una tragedia. No, pero terrible. Una tragedia. Claro, pero es que imagínense el criterio en esto uno plantear que hay que inmovilizar a todos los pacientes porque tiene un 4.11% o sea un 4.11% probabilidades de que se le mejore y si miramos el artículo más adelante lo que esto implicaba ah no, mirenlo aquí lo dice los pacientes que estaban sometidos a la inmovilización debían estar inmovilizados durante 18 horas al día adolescentes terrible imagínense uno someter a un paciente a eso para estos resultados bueno, muy bien bueno, pues entonces ese es el tema traigo esta frase final de Albert Einstein que ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado y siendo las 5 y 9 les doy las gracias preguntas dudas aclaraciones doctora muchísimas gracias nunca muchísimas gracias alguien tiene gracias Marce muy bonita tu clase gracias bueno con mucho gusto muchas gracias doctora muchas gracias doctora gracias doctora muchas gracias muchas gracias la banda estuvo súper muy claro muy claro bueno Carlitos quieres que te mande la presentación la quieren tener sí sí doctora porfa muchísimas gracias entonces gracias doctora gracias tengo tengo un articulito si quieren en otro momento o se lo puedo mandar por correo que no entiendo cómo hicieron unas mediciones es metanálisis con unas R raras no sé no 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 es el detoxo que nos entendía porque era como con colores y unas gráficas ya se lo muestro después doctora muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación no usted doctora demasiado chévere gracias bueno con esto concluimos gracias a todos gracias